Comienza amarrando Peñarol el primer penal, definiendo el parlaje en la Copa Uruguay. Acá en el Goyeno lo ataca Guandas, pero está camino por izquierda para Cristian Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Guandas! Cristian Rodríguez entró a velocidad en la suya y por izquierda. Para los cuatro minutos y medio, segundo tiempo, Guandas, ¡qué ventaja! Guandas comienza a lograr el objetivo, Cristian Rodríguez, Guandas, uno, la bolleja a cero. Cuando el segundo tiempo comenzaba con los primeros bostezos, allí apareció Guandas, allí apareció Marciogal y otra vez habilitando de forma excepcional, rompiendo líneas con ese pase filtrado y después Cristian Rodríguez entró y definió para que Guandas se ponga en ventaja tempraneramente en el segundo tiempo. ¡Fútbol con el Super Deportivo por 101.7! ¡Está ganando Guandas!